Este país y el sistema, nuestra sociedad, nuestro país, se constituye en una sociedad de trabajadores y campesinos. Que se acabe esa cuestión de contratados, de adestajos, de colaboradores, que pasen a ser todo el mundo trabajadores y campesinos para desarrollar una patria. ¿Cómo vamos a tener un país potencia si nosotros no construimos las industrias, las fábricas, los hospitales, las escuelas, las universidades? No podemos producir el campo, el mar, los pescadores, los campesinos, si todos nos producimos acá. ¿Cómo vamos a tener un país potencia? ¿Cómo vamos a ser totalmente independientes y soberanos si nosotros no producimos nuestros propios alimentos, nuestros propios científicos, técnicos, nuestra propia tecnología y la que necesitemos, por supuesto, lo vamos a buscar afuera. Eso es lo que significaría el país potencia que está establecido en el plan de la patria, el plan que es ley nacional del 2013-2019 que tenía en la mano el competente Nicolás Maduro y que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y nosotros acá para decirle que continuamos, digamos, forzados en que los trabajadores produzcan de acuerdo con su capacidad y reciban conforme a su necesidad. Eso es un principio socialista que está allí y hacia allá estamos consecuentemente empujando esta revolución, este proceso. Y bueno, y darte las gracias a ti y a todos los que de alguna u otra forma han tenido la gentileza de comunicarse con el Comarada Carvajal a través de mensajes de texto, lo que usted ha leído. Y bueno, y esta lucha continúa. La lucha es hasta la victoria siempre. El Comandante Chávez en su última locución el 8 de diciembre. Unidad, lucha, batalla y victoria.